Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ven a Jesús y seguro vivirás. Dios es mi refugio. Él es mi socorro, en quien confiaré fuera de él. El bajo de sus alas estaré seguro y con sus plumas me cubrirás. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios.